Ahora le damos paso a la primera entrevista del día con el economista Nicolás Lapenti, candidato a la Prefectura de Uruguayas. Adelante, abogado Franco. Muy buenos días, economista Nicolás Lapenti. Alberto Franco lo saluda desde UCSG Noticias en Guayaquil. No tengo audio. Nicolás, buenos días. Alberto Franco le saluda. Mucho gusto saludarlo. Nicolás, usted fue prefecto del Guayas por dos periodos auspiciado por el Partido Social Cristiano. De esto nacen dos interrogantes. ¿Qué lo lleva a separarse del partido de donde militó tanto tiempo? ¿Y qué lo motiva a regresar a terciar por el mismo cargo que ya ostentó alguna vez? Bueno, primero, yo no me he separado del partido realmente. Eso se dio de una forma imprevista. Simplemente el hecho es que yo no he estado afiliado al partido después de la última reestructuración de partidos políticos que se dio a nivel nacional. Yo me imagino que la gran cantidad de social cristianos no firmaron el carnet y por lo tanto no estuvieron registrados en el Consejo Nacional Electoral. Así que mi decisión de ir a la prefectura del Guayas, un momento dado ya llegó a un punto que no podía retroceder. Y cuando se veía venir ya una, tenía que darse la decisión del partido entre dos personas, la prefecta Susana González, cuatro éramos Susana González, Francesco Tabaki, Cristina Reyes. Y yo decidí continuar con mi decisión, cualquiera que sea finalmente la decisión del partido, que terminó siendo a favor de Susana González. Mi decisión estaba tomada, así que seguí adelante en calidad de ciudadano político independiente. La agrupación política con la cual usted va a participar, Pueblo, Igualdad y Democracia, ¿es una agrupación propia generada desde su intención o tiene otras personas que se han adherido a nivel de formadores? Es muy importante esa pregunta porque Pueblo, Igualdad y Democracia es un movimiento político nacional que recién recibió su inscripción dentro del CNE en abril de este año. Es un partido, es un movimiento totalmente nuevo, cero kilómetros, no ha tenido ningún antecedente electoral de ninguna naturaleza. Y algo muy importante para mí, por mi manera de ser, por las circunstancias que vive el país, se trata de un partido, un movimiento centrista, de centro. Aquí tenemos la izquierda política ecuatoriana, la derecha, y este es un movimiento centrista, que toma lo mejor de la derecha política y de la izquierda política. Rechaza a sí mismo lo que venga de un lado o del otro y manejamos las cosas, sobre todo con armonía, con equilibrio, que es lo que hace falta en este momento en el país. Vemos cómo las fuerzas políticas están totalmente desentendidas, por decirlo de la mejor manera, y el país políticamente está caotizado. Uno de los problemas que causa la falta de gobernabilidad en nuestro país es justamente el hecho de que todos los partidos andan por lados diferentes, tratando de buscar lo que les interesa a los partidos, tratando de mantener sus ideologías y no ven, en muchos casos, no ven el bien del país. Eso es lo que está haciendo falta y nosotros entramos justamente en una posición en que podemos ayudar. Si nuestra fuerza política coge cuerpo y coge fuerza, tendremos un papel protagónico muy importante en la recuperación de la gobernabilidad de nuestro país y en la recuperación del quehacer político. Entendemos que como cuadros militantes y como cuadros dirigentes dentro de esta agrupación política que usted auspicia, el Partido Pueblo, Igualdad y Democracia, seguramente se adscribirán antiguos cuadros dirigentes del Partido Social Cristiano. Bueno, esto significa que el Partido Social Cristiano podría enfrentarse a una decisión que podría llevar seguramente a problemas electorales. ¿Usted no piensa así? ¿A problemas qué me dijo? A problemas en cuanto a resultados electorales. Bueno, déjeme decirle que mi candidatura, mi decisión, que fue parte de su pregunta al inicio del programa, de volver a, o deseo de servir, porque la vocación, a pesar de mi receso, nunca dejó de ser, de tenerla a la vocación de servicio. Mi regreso, mi retorno, no se debe a una iniciativa totalmente personal, se debe a un pedido de una gran cantidad de personas que me pidieron reuniones, hemos conversado. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran dirigentes importantes de nuestra ciudad, de nuestra provincia, amigos, excompañeros del Consejo Provincial de Guayas, en un gran número, que realmente me motivaron, me dieron muchas razones, me motivaron, y lograron que finalmente decidieran volver. Les recuerdo que mi decisión fue ser candidato a la alcaldía de Guayaquil, inicialmente, pero las nuevas normas me lo impidieron, porque yo no soy nacido en Guayaquil, y yo cambié mi recinto electoral, que antes lo tenía en Guayaquil, luego lo cambié a San Morondón, y esos dos requisitos justamente se oponen a que yo pueda optar por una candidatura en Guayaquil. Y yo cuando entré, cuando entré, me puse en las manos, al servicio del Partido Social Cristiano, para que ellos decidan a qué candidatura podría optar Nicolás Lapente. ¿Usted apoyará la candidatura de Cintia Viteri? Nosotros tenemos una candidata propia en estos momentos, y definitivamente, pues, tanto Prefectura como Alcaldía serán, tendremos en la lista cuatro, Pueblo, Igualdad y Democracia, y el Partido Social Cristiano tiene sus candidatos. Las listas cuatro, famosas listas que utilizaba el CFP en una época de la vida política del país. Le deseamos la mejor de la suerte, economista Lapenti, estaremos permanentemente para conversar con usted ya más adelante sobre planes, planteamientos y posibilidades de hacer para la provincia. Que tenga un muy buen día, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, muchas gracias. Las listas cuatro tienen gran historia, como usted lo acaba de mencionar, y esperamos ahora, ya que la prelación que se dio, nos hizo llegar con el partido a las listas cuatro, vamos a tratar de devolverle esa historia gloriosa que alguna vez tuvo CFP en el país. Y por último, no puedo dejar de expresar mi solidaridad con el hecho terrible que ha sucedido aquí en Guayaquil, y esperamos que el estado de excepción realmente se ponga en marcha y le dé seguridad a la ciudadanía. Buenos días, un gusto. Nuevamente, gracias, economista, que tenga un muy buen día. Estuvo con nosotros el economista Nicolás Lapenti, candidato a prefecto provincial por las listas cuatro y por la agrupación política Pueblo, Igualdad y Democracia.